¡Hola! Yo soy SoferNotes y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo el video de mi organización para este regreso a clases, así que comencemos. Como se darán cuenta, en este tipo de videos de regreso a clases yo como tal no compro plumones o stickers o cosas de estas de papelería que yo ya tengo en mi casa, porque pues las tengo gracias a los patrocinios, a los videos y de hecho si quieren ver un haul un poquito más completo donde haya como que stickers, lapicera, mis básicos de papelería, de que marcadores, rotuladores, cosas de este estilo, hice un video con Stationery Pal, pero este es un mini haul de cosas que me faltaban como de repuestos, cosas muy sencillas. Por ejemplo está esta carpeta de aquí, es de una pulgada de ancho, pues de aquí hasta que me dure. Compré una perforadora porque la mía ya estaba muy oxidada y pues siempre hace falta cuando tienes carpeta. Yo utilizo carpeta, no libretas. También una cinta mágica, este pequeño sacapuntas, porque lo compré porque tenía contenedor y el mío ya se había roto y pues no quería que tuviera como las basuritas por ahí. Compré estos dos paquetes de pegamento, son realmente como contenedores muy pequeños, pero pues estaban baratos. Estos, una caja de Azor de plumas de Pinpoint, de estas que son como mis básicas, mis favoritas. Un paquete de dos mini correctores, estos igual son de que los más baratos, ahora que estuvo la promoción de Regreso a Clases en Walmart. También me traje, esto no es necesario, pero pues los vi baratos, que son estos tres marcadores metálicos de la marca Sharpie, que son de muy buena calidad y pues compré de una vez el de tres. Y por último una regla que pues la compré porque está chiquita y así la voy a poder llevar en mi lapicera o en la carpeta. Y de cosas que ya tenía están estos separadores, bueno más bien son como protectores de hojas para carpeta y repuestos de carpeta que son de Office Depot, son de 75 de gramaje, se los recomiendo, son de muy buena calidad, no traspasan y pues yo compro de hojas rayadas y de cuadrícula pequeña. Para los separadores voy a estar reciclando los que ya tenía, que en realidad esta es la tercera vez que los reciclo, porque ya los había utilizado una primera, una segunda y pues esta es la tercera vez que voy a utilizar los mismos. Se me hacen muy caros los separadores, o sea yo estuve buscando y así, y están demasiado caros y estos la verdad es que son bastantitos, bueno esos son los que yo estuve utilizando, ya los he pues usado para las portadas, las hago directamente aquí. Entonces como yo me manejo para decorar con texturas, si se darán cuenta, lo único que voy a hacer en las nuevas portadas para poder utilizarlos y que no se vean las anteriores materias, es que les voy a pegar encima ya sea hojas de colores, papel craft, algo para tapar pues las portadas. Entonces pues sí, la verdad es que no me preocupa mucho que ya las haya utilizado, las puedo reciclar las veces que yo las necesite. Entonces lo que hice aquí es para que pues no me estén molestando y que a la hora de hacer la portada no quede como tan gruesa la hoja, o que ya saben, sea más fácil utilizarlas desde cero. Es quitarles pues todos los pedacitos de papel que queden despegados de estas cartulinas, por así decirlo. Les quité todo lo que les hubiera rayado y de la parte de atrás algunos les había escrito cosas y esas se las tapé, nada más que eso ya no se los grabé. Y al final así es como me quedaron, pues ya cuando tenga las portadas se las voy a enseñar por Instagram o incluso por aquí en algún video de que hay en mi mochila o algo así, o tour por mi carpeta, no lo sé. Y si quieren ideas de portadas, el video pasado a este fue precisamente de 5 ideas de portadas bonitas para el regreso a clases, así que estos son los separadores que voy a utilizar. Y ahora una de las cosas que más me emocionaba, decorar mi carpeta. Para esta ocasión estoy utilizando una bolsa de estas de papel que te dan en las tiendas de ropa y así porque pues para no comprar papel craft, ¿verdad? Se puede reciclar todo. Y les quiero contar que la carpeta anterior que yo tenía, no sé si les llegué a enseñar o les llegué a platicar, esa carpeta ya estaba súper rota, entonces por eso no es que la volví a utilizar porque ya de verdad ya no era utilizable. A esa lo que le metí fueron como que papeles y documentos que tuviera por ahí. Entonces, para esta carpeta, pues sí tuve, para esta ocasión sí tuve que comprar una carpeta nueva de aquí hasta que me dure, esa me duró un año. Y pues una cosa importante a mencionar es que esto es un tip para todos ustedes que quieran decorar su carpeta. Yo en la carpeta que tenía, yo escribía, o sea yo, sí, yo tomaba notas, yo utilizaba de soporte la parte de atrás de la carpeta y no la parte de adelante porque cuando yo la decoré le puse como que muchas texturas de que el título, le pegué stickers, le pegué, este, creo que hasta papel reciclado y todo. Pues ya saben, las típicas carpetas decoradas o libretas que decoramos pues con muchas texturas y cuando yo trataba de escribir estaba como no lisa la superficie, sino como corrugada, ya saben. Estaba muy como incómodo para escribir y pues la parte de adelante se deformó. Entonces ya después cuando yo quise como que ponerle un fondo liso, pues ya estaba deformado el plástico y ya no era cómodo escribir en esa carpeta. Esa es una cosa y la otra es que yo la decoraba cada trimestre. Entonces se volvió un poquito tedioso como que tener que cambiarle el plástico y demás y se maltrataba un poco. Entonces para esta ocasión lo que hice fue, tenía ahí una hoja con un diseño que es la que le voy a poner a la carpeta, pero le sobraba por los lados. Entonces con el papel craft lo que hice fue cortar unas tiras y pegarlas a los dos lados, igual en el lomo ahorita van a ver. Y es un, literal es un diseño que tenía ahí de una imagen bonita, esa que se ve ahí en el fondo. Y es lo que hice, no le puse nombre ni nada para que se quede como mi carpeta hasta que la carpeta se muera, hasta ahí pues lo voy a dejar. A menos que me aburra pues ya la cambiaré, ¿verdad? Pero sí, es algo muy sencillo para que sea más cómodo escribir en la parte de adelante. Y bueno, estaba leyendo sus comentarios de videos pasados, de preguntas que me hacen sobre este regreso a clases o cosas que les gustaría ver en el canal y así. Y vi un comentario de una persona, que ahorita no me acuerdo del usuario, si lo encuentro se los pongo y si no pues ahorita yo se los platico, que me preguntaba si yo utilizaba libreta o carpeta, porque en algún momento yo hice un video donde les enseñé mi libreta de apuntes para estudiar para mi examen de la prepa. Y les enseñé también mi carpeta de apuntes de la escuela normal. Entonces, pues sí, yo recomiendo en mi experiencia que aquí en México generalmente llevas entre 7 y 12 materias. O sea, incluso hasta más, pero es más o menos el promedio. Son demasiadas libretas, es una libreta por materia y en ocasiones cada una tiene su propio libro, aparte cosas extras que quieras llevar, tu lapicera, ya saben. Entonces las mochilas son muy pesadas y es la verdad muy incómodo traer tantas cosas en la mochila. También pues no es sano para nuestra espalda. Y muchas veces a mí me pasaba que no me terminaba la libreta, entonces tenía libretas incompletas y demás. Así que lo que yo opté por hacer este último año fue utilizar una carpeta donde tengo todas mis materias con separadores. Uso las hojas que voy a utilizar, o sea, no me sobran, no me faltan. Y además las puedo como que ir almacenando, las puedo ordenar como yo quiera. Si necesitas un poco más de organización para que no se te pierdan las hojas, pero la verdad es que sí se los recomiendo mucho y ahorras demasiado espacio. Para esta parte de los separadores, estos venían con este cartoncito que están viendo en la parte del frente, donde tú puedes asignarles como un color a cada materia y lo puedes escribir. Como yo ya lo había utilizado varias veces, la primera no le puse este cartoncito, la segunda ya lo utilicé porque ya eran reciclados los separadores y me confundí con los colores. Entonces ya para esta ya estaban rayados y lo que hice fue solo pegarle un pedazo de papel craft ahí encima y pues ya voy a ir escribiendo ahí encima del papel. Le puse un pedacito de washi para que no se viera que estaba roto y ya básicamente así es como podemos reciclar. La verdad es que lo que sea más práctico, lo que te convenga a ti, no trates como que de comprar de que los cuadernos más caros, la carpeta más cara. Si se dan cuenta yo estoy reciclando todo. Y bueno, esta carpeta que yo compré es la misma de la vez pasada y me gusta porque tiene ahí como unos bolsillitos para guardar cosas y de lo que compré pues obviamente son muy poquitas cosas, pero es que lo demás yo ya lo tenía en mi casa, como les dije, son cosas que ya tenía y que pedí en un haul con Stationery Ball. Muy bien, la siguiente cosa que había que hacer para organizar este regreso a clases es lavar mi mochila, lapiceras, la tote bag o lo que sea que tú lleves a la escuela, uniforme, no sé, ya saben, este tipo de cosas pues del diario hay que lavarlas. La mochila que yo estoy utilizando es la Kanken, siempre me preguntan, la compré en Palacio de Hierro y el color es Frost Green. Bueno, y pues básicamente hasta ahorita no sé mis materias, no sé qué es lo que me vayan a pedir, no sé qué es lo que vaya a llevar. Entonces de las cosas que ya tengo solo está la carpeta, la lapicera que pues es esta la que voy a utilizar, la que pedí en el video de Stationery Ball. La voy a estar cambiando esta con la Ligit Lab, también pues mi bullet journal, que pues puede ser una agenda, ya saben, algo que te ayude a organizarte. También tenemos pues la perforadora, que si utilizas carpeta, como ya les dije, es un básico, es un indispensable. Está como bolsita con cosas ya saben de qué, gel, cubrebocas, pañuelos, curitas, cosas de ese estilo. Tenemos esta mini lapicera que ahorita les voy a enseñar lo que llevo ahí y una regla y pues es lo que tengo hasta el momento. Ya les haré, como les digo, un video actualizado en su momento. Y bueno, en cuanto a la lapicera, esta es la que voy a estar utilizando. Ahorita solo metí las cosas como básicos de que herramientas, tijeras, gomas, sacapuntas, corrector, pegamento, puntillas, cinta. Y en la parte de adelante como que mis básicos de que pluma negra, pluma de gel, plumón, rotulador, ya saben. Los plumones de colores todavía no los meto en la lapicera, porque pues eso ya lo voy a ir cambiando según la semana y pues ya cuando llegue su momento. Otra cosa, pues voy a estar utilizando esta lapicera y como les dije la voy a cambiar con la otra. Pero ahorita les voy a enseñar otra tercera opción que tengo. Y en esta chiquita lo que llevo son estos mini cuatro marcatextos porque son en colores neón. Son como los básicos. Llevo un repuesto de pluma negra, un lápiz y esa pluma de gel, no, ese de rotulador más bien, ese plumón delgadito. Y colores de madera porque me di cuenta en este último año que pues de repente si los utilizo y como nomás llevo plumones azules, ya saben, te salvan de alguno que otro apuro. Y esta es la tercera opción de lapicera que tengo. El único problema son los resortes, pero le caben más cosas y no la llevaría como tal por gama, sino como que de todo un poco. Entonces díganme en los comentarios qué opción votan ustedes y cuál vamos a estar utilizando. Y ya por último les voy a dar algunas ideas de páginas de bullet journal escolar que pueden implementar para organizarse en este regreso a clases. Por el momento estas son páginas que yo no tenía. Estas son como páginas que yo voy a implementar también o que ya había utilizado pero no como tal en el bullet journal. Pero les voy a hacer un video de organización de que absolutamente todo lo que yo hago para organizarme estando en la escuela, de que calendarios, listas, la planeación semanal, fechas, entregas, tareas, les voy a hablar de todo eso en un futuro video. Yo creo como en un mes ya que más o menos yo me adapté a organización ahorita que voy a cambiar de escuela y todo. Pero les voy a explicar estas páginas de aquí. La primera es un calendario. Pues no tiene mucha ciencia pero la verdad es que sí me ayuda bastante en cuanto tenemos exámenes, días de descanso, si se manejan por trimestres, semestres, como sea, igual te ayuda, entregas de proyectos, trabajos finales. Porque como yo voy haciendo mi bullet journal mes con mes, a veces piden algo para el siguiente mes y yo no tenía donde anotarlo y pues se me olvidaba. O lo tenía que estar anotando en calendarios aparte o imprimirlos y así. Entonces aquí ya en una página podemos tener concentradas todas nuestras tareas, proyectos, eventos futuros para que quede de una manera más organizada y ya conforme nos vayamos organizando mes con mes, semana con semana, día con día, vamos a poder tomarlos de aquí para la organización. La segunda página es un básico para el regreso a clases y es un horario. Aquí yo nada más hice la estructura de que lunes a viernes y las horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde para que abarque lo más posible. Yo no sé, a lo mejor ni siquiera me toca un turno en la mañana, a lo mejor me toca un turno en la tarde. Yo les digo que aún no sé nada, pero pues siempre es un básico tener un horario. Yo como aún no lo tengo, la idea aquí es que le hice puntitos para guiarme y nada más voy a ir rellenando ahí. Les voy a asignar obviamente un color a cada materia y todo para pues organizarme un poquito mejor. Pero pues sí, siempre es básico que tengas un horario, ya sea en tu agenda, en tu celular, en tu pared, en tu carpeta, lo puedes hacer donde tú quieras, pero sí les recomiendo muchísimo que tengan un horario. Algo que vi que alguien hacía hace poco y que pues también es una alternativa diferente por si a ti se te olvida checar el horario o los pierdes, es poner recordatorios en tu celular a cada hora y también puede funcionar para que no te vayas a perder de tus clases. Y ya por último, esta página yo normalmente lo que solía hacer era como que anotarlo en post-its o así según la materia y según yo los guardaba en la hoja de cada materia del separador o lo guardaba en la libreta, pero siempre las terminaba perdiendo y es una página de información general de cada una de tus materias. Yo aquí la dividí en tres columnas, al final va a quedar como una tipo tablita. En la primera columna vamos a escribir la materia, el nombre del maestro y si tiene algún contacto, pues ahí lo vamos a poner. En la segunda columna vamos a poner los porcentajes evaluativos de cuánto vale el examen, cuánto valen las participaciones, la libreta, el cuaderno, ese tipo de cosas. Y en la tercera columna vamos a poner los días en los que nos toca esa materia para que en la entrega de proyectos pues podamos saber como ah no, pues tengo todavía hasta el jueves para entregar la tarea de esta materia. Y pues ya, es básicamente todo. Aquí como ven lo hice bastante sencillo, muy minimalista todo porque básicamente a todo le voy a asignar un color, le voy a poner un código para que al rellenarlo todo va a quedar muy colorido, ya sea con plumas de colores, marcatextos, plumones, colores, lo que sea. Entonces, como no quería saturarlo mucho, pues lo hice todo en blanco y negro y ya cuando esté llena esta página se las voy a enseñar para que puedan tomar inspiración. Al final pues sentía todavía que se veía un poquito solo y le puse estas washi tapes, pero estas son las estructuras de las tres páginas de organización para este regreso a clases. Obviamente todavía nos falta la planeación y todo, pero eso ya será en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like, comentar y pues nos vemos en el próximo video. Recuerden que si tienen ideas de videos para este regreso a clases vamos a seguir todavía mes y medio con esta sección, entonces pueden comentarlos allá abajo y yo voy a estar viendo para traérselos y que puedan organizarse. Adiós.